Nos enlazamos en este momento y le agradecemos mucho al diputado Carlos Lomelí Bolaños, él es diputado por el estado de Jalisco, allá en Guadalajara está él. Él es secretario de la Comisión de Desarrollo Social y secretario de la Comisión de Economía, también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, estamos a tus órdenes, qué gusto saludar a tus redescuchas y como siempre a tus órdenes, mi estimado Eduardo. Agradeciéndote porque surge la inquietud. Se manda esta iniciativa a Cámara de Diputados para impulsar el tener un médico en casa de todos los mexicanos. Se habla de que tenemos en la actualidad 55.3 millones de personas en extrema pobreza y más o menos de ello 38 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. ¿Qué es lo que se pretendería? ¿Cuál es el espíritu que persiguen con esta iniciativa y cuánto nos vendría costando, diputado? Bueno, mira, primero decirte que 38 de esos 55 millones, 38 millones de personas, como muy atinadamente lo dices, carecen de algún tipo de servicio. Estas personas regularmente a nivel nacional son mujeres embarazadas, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y sobre todo personas postradas en situación de abandono. Al parecer, también hay pacientes que padecen enfermedades terminales o enfermedades que son enfermedades incurables. Este tipo de pacientes, sobre todo en las zonas vulnerables de nuestro país, son personas que no pueden ser trasladadas a recibir la atención adecuada. Por lo que nosotros vemos una oportunidad muy grande en el programa de Médico en tu Casa y que estamos promocionando para que esto sea en toda la República, en todas las entidades federativas. Como ya tú lo comentabas al inicio de tu programa, efectivamente, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Durango y la semana pasada, Chiapas. Son entidades federativas que ya firmaron un compromiso para llevar a cabo este tipo de programa. Quiero comentarte que se han sumado 14 universidades públicas en el Distrito Federal, por lo que verdaderamente no se tiene que aportar más a dicho programa, ya que los pasantes hacen la labor de visitar, levantar el censo, de dar la atención y que se conforman grupos multidisciplinarios que permiten llevar una atención de calidad hacia los domicilios de este tipo de pacientes. Quiero decirte rápidamente que en estas 14 universidades se forman grupos multidisciplinarios de odontólogos, de médicos generales, de enfermeras, de psicólogos, que ayudan al tratamiento integral de los pacientes que se encuentran postrados o que no pueden ser trasladados. Es importante decirte que se supone que las ciudades, ahí tenemos suficientes ciudades federativas en México que ya cubren la bandera blanca. Esto quiere decir que todos estos pacientes pues deben de tener acceso y deben de tener medicamento gratuito o deben de tener alguna prestación de servicio médico. Lo que no nos costaría más o asignar más recursos porque las universidades están poniendo el recurso humano con una participación y un entusiasmo desbordado porque esto es una nueva forma de hacer la medicina, es llevar el servicio a donde se necesita más que esperarlos en el consultorio y lo más importante que poder hacer incluso medicina preventiva más que de tratamiento o curativa. Es importante nada más abundar en otra cosa, Eduardo. Decirte que Panamá, Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Dubái, República Dominicana, Cuba, Ucrania, España y China ya están interesados y ya están algunos de estos países llevando a cabo el programa de médico en tu casa. Por lo que nosotros en la lógica del movimiento ciudadano pensamos que si se está llevando a cabo en otras ciudades, en otros países no entiendo por qué no debemos detenerlo aquí los mexicanos, este servicio de todas las entidades federativas. ¿De qué manera lo toman los demás diputados? Las bancadas por ejemplo PRI, PAN, PRD, Encuentro Ciudadano y demás que conforman la Cámara de Diputados Federal. ¿Cómo han visto esta iniciativa, Carlos Lomeli Bolaños? Mira Eduardo, quiero decirte que son temas muy sensibles, que son temas en donde todos queremos llevar ese tipo de atención a nuestras entidades federativas, a nuestros estados, a nuestros municipios. Lo ven con muy buenos ojos, yo espero que esto salga aprobado, esta iniciativa que nosotros llevamos al Congreso salga aprobada y pueda ser llevada a cabo para beneficio de todos los mexicanos. Hemos detectado, hemos platicado con los compañeros de las diferentes bancadas y por ser un tema tan sensible, de tanta necesidad, creo que va a salir aprobada y hay un buen ánimo para sacar esto adelante. Veíamos hace aproximadamente 12 años que se impulsaban en los programas como Hábitat y Oportunidades a nivel federal la medicina preventiva, se cuidaba de los chiquitines sobre todo, de las familias, de las mamás, de estas familias como para que no hubiera un costo mayor en la medicina correctiva que muchas veces sale más caro el caldo que las albóndigas. En esta propuesta que tú haces al Congreso de la Unión, ¿se está vigilando y cuidando la medicina preventiva sobre todo? Mira, yo creo que es una de las medidas más importantes. Quiero comentarte que en la Ciudad de México se dieron consulta a 11.321 madres embarazadas que no tenían ni una sola consulta de control prenatal. Al día del mes pasado, platicando con el doctor Armando Agüed, el índice de morbi-mortalidad, una vez que fueron detectadas y fueron atendidas, el índice de morbi-mortalidad es de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos, detectamos el problema, lo llevamos de la mano, le damos la atención adecuada, los orientamos, le damos un medicamento, vamos a bajar el índice de riesgo tanto de la madre como del bebé. De igual forma, te quiero decir que si nosotros estamos visitando las comunidades, estamos tocando la puerta, nosotros podemos detectar problemas endémicos para ser tratados de tal manera que no permita que esto se vuelva una epidemia. Y hablemos ahorita de lo que está muy de moda de la influenza, ¿no? Si nosotros podemos estar visitando las colonias y podemos estar orientando a la gente, aprovechando que estamos tocando la puerta y diciéndoles que no debemos de tener cubetas en donde se almacenen aguas, que debemos de tener... Sí, para esto de los mosquitos, ¿no? Exacto. Creo que esto nos traerá como consecuencias que usaríamos menos camiflu. Y de igual manera, también decirte, que si algo ha estado fallando en esto, ha sido la vacunación tardía y las medidas de prevención o las políticas de prevención en este tipo de endemes que se tratan. Sí, que habría que ponerle un poquito más de cuidado a la prevención. Diputado Carlos Lomelivo, el año me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema y que nos platicaras paso a paso cómo van avanzando, si nos los permites. Cuando tú me invites, Eduardo, me hará más gusto que estar ahí con tu radioescucha y poder tener una entrevista y un diálogo con todos ustedes. Encantado, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias.